La moción de censura propuesta por el partido izquierdista Podemos contra el presidente del gobierno español Mariano Rajoy fracasó hoy al obtener 82 votos a favor, 170 en contra y 97 abstenciones. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, planteó la moción con el argumento de que Rajoy no puede continuar en el gobierno debido a los casos de corrupción que afectan al gobernante Partido Popular y que por eso merecía se le retire la confianza de la Cámara. De acuerdo con el sistema parlamentario español, la moción de censura permite un cambio en la presidencia del gobierno, que es lo que pretendía Iglesias al proponerse como aspirante a sustituir a Rajoy, pero la Cámara lo rechazó pues requería de al menos 176 votos a favor. Así como el programa que Iglesias presentó como candidato alternativo a Rajoy, en lo que recibió solo el apoyo de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromiso y los independentistas vascos de Bildú. NotiMex.